Ua, a 300 millas en el Ferrari, los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son golas como DJ Khaled, yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Baby, a 300 millas, tío en el Ferrari, los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son golas como DJ Khaled, yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Me, millonari, yeah En los puteros me extrañan pero voy a casarme con Karol y eso es para siempre Y antes de nacer yo ya había dicho real hasta la muerte en el vientre Un par de asesinatos pero los hicimos ver como si fue un accidente En verdad estoy mintiendo pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente Neymar en el gol, estoy brillando como J-Lo en el Super Bowl Y el dinero no me hace feliz pero siempre yo lloro en el aventador Todo lo que tiro lo pego, no fallo uno, estoy como Jordan en el frigor Y yo hice que esto era el duro pero yo soy como J-Lo contra un boy No me jamea, me gusta tu trata pero no me llega Soldado en la American, soldado en el backlay, soldado en la vega Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker Estoy guiando el Ferrari, flopa el Walker A 300 millas en el Ferrari, los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Baby a 300 millas activo en el Ferrari Los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Mi, millonari Yeah Manuel Mar Baby a 300 millas activo en el Ferrari Los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Mi, millonari Mi, millonari Yo soy Donald Trump y estos cabrones Gracias por ver el video.